Tengo que volver familia si mi Diosito la presta A los astos donde ayer enumeré mis revueltas Cada vez que miro llano mi corazón se alebreza Y se pone que se sale a correr sabana abierta Quiero volver a bosquear un río que sea hasta la cepa Volver a pelear un lazo, un tortico en una caldeza Con un rejo que se cuente que fija la carne fresca Ponérselo en cimarro antes que al monte se meta Quisiera sin tanta bulla y sin estar boca suelta Esperarse en un toro en un corral de vareta Y un caballo que no atienda pero en la cabeza Ponerlo formanterizo pa' tomar trago en la fiesta Quiero volver a una justa de caballos en mi cerca Irse orejero en un río donde el peligro se enfrenta Quiero volver a escuchar el silbador que asomenta Y amanecer pastoreando en la falta una banqueta Llegar a un trabajo llano en un botrón de palceta Con maleteras pegadas con un secachero y suelta Y en la madrugada oscura no entregarle la cereca A un charuno que por ley debe de ser mala venta Tengo que volver familia en cualquier semana de estas A pedir trabajo en blanco pa' callejón y a una cerca En pruebe cortando adobes o rayando palma seca Porque antes sin danza pan rollaba unas ochocientas ¡Suscríbete al canal!